Hola que tal chaval, pues aquí estamos de vuelta con el Black Ops Cold War Primero de todo disculparme porque estoy un poco perdido con el tema de una configuración de unas pistolillas arcade que me compré y tal Pero como digo ya estamos aquí de vuelta, hoy os traigo una clase de mi arma previlecta, la K-47 Creo que en esta última temporada le han tocado y mata bastante, bastante, está muy chetosa, me ha dado esa sensación De hecho incluso ahora aconsejo poner el cañón de más velocidad en las balas Porque, no sé si han ajustado también eso, pero noto que mato muchísimo más O sea, antiguamente cuando hicimos el video aquel de comparando y tal Como que no se notaba en distancias cortas, medias, pero ahora se nota mucho O sea, no solo ya en distancias largas, sino en distancias medias se nota bastante He notado que mato mucho más con este tipo de cañones de velocidad Con lo cual, creo que en esta temporada lo suyo es meter la velocidad así o sí Y fijaros como revienta, es vastísimo, ¿eh? Así que sin más rollete, vamos a ver la clase, accesorio a accesorio Bueno, pues ya estamos aquí en la armería, aquí tenemos en la calle a Montadete Vamos a ver qué cosillas le ponemos Y os voy explicando A ver, el cañón, como decía en la intro del video En el cañón yo aconsejo ahora ponerle velocidad en las balas ¿Vale? Sabéis que normalmente yo solía poner este, daño a alcance efectivo Pero como digo, no sé si en esta temporada llevo tiempo sin jugar a Cold War Pero me da la sensación de que han modificado aquí esta estadística Y ahora se nota incluso muchísimo más Entonces yo aconsejo ahora mismo poner esta, ¿vale? Velocidad en las balas He notado que mata bastante, bastante más que con el otro cañoncete ¿Vale? Eso en cuanto... Ah, bueno, una cosa importante que quería comentaros de esto Que me lo suelen preguntar en los comentarios En desventajas veis que tiene velocidad apuntada al andar ¿Vale? Os dejaré también por aquí un... Bueno, en la descripción del video un enlace en el que explico todas las estadísticas Y todas las ventajas pro y tal, lo que significa Pero digo así a bote pronto que velocidad apuntada al andar Hace alusión a la velocidad que tiene nuestro soldado Mientras tiene la mirilla puesta en dirección hacia adelante y hacia atrás Es decir, aquí ahora mismo nos restaría un 20% De la velocidad de nuestro soldado caminando hacia adelante y caminando hacia atrás ¿Por qué digo adelante y atrás? Porque hacia los lados es otra estadística Que se llama velocidad de ametrallamiento ¿Vale? Que se me la han preguntado también mucho Velocidad de ametrallamiento es la velocidad que tiene nuestro soldado Mientras apuntamos con la mirilla y nos desplazamos lateralmente ¿Vale? O sea, velocidad apuntada al andar hacia adelante y hacia atrás Y velocidad de ametrallamiento hacia los lados ¿Vale? Eso que lo tenéis claro Entonces este cañón nos daría un 100% de velocidad de las balas Que nos sube a 980 de 490 a una salvajada Pero además nos restaría un 20% de nuestra velocidad al caminar hacia adelante y hacia atrás ¿Vale? Con lo cual tampoco es que nos penalice mucho De empuñadura le ponemos la empuñadura Speznas normal No la rápida, la normal Esta nos da un 3% de control de retroceso vertical Y aparte tampoco es que nos penalice mucho Velocidad de movimiento al disparar ¿Vale? Con lo cual como tampoco nos vamos a mover mucho mientras disparamos Pues a lo sumo saltaremos ¿No? Como un conejillo Pero quitando eso El cargador El cargador yo le pongo el normal de 40 proyectiles ¿Vale? Hay quien le gusta poner este Para gustos los colores ¿Vale? Yo en este caso Este cargador es muy bueno también Pero a mi lo que no me gusta de este Es que nos penaliza el tiempo al apuntar con la mira Y para mi eso es fundamental Porque yo soy un jugador que me gusta mucho meterme en las líneas enemigas Corriendo como un cerdo Ahora veremos de hecho Una cosilla que le pongo para eso Y entonces que el tiempo al apuntar con la mira sea muy Se te lo planice Pues no me hace gracia Entonces prefiero este Nos va a penalizar la rapidez de recarga Pero oye, tenemos 40 balas Tío, si con 40 balas no te has cargado 3 o 4 Por mucho que recargue Estás muerto O sea, que da igual Vale Mango, le vamos a poner el vendaje elástico gru Esto creo que no hay que decirlo O sea, este es el vendaje clásico que hay que poner Sí o sí De hecho, mira Le voy a cambiar por el tren de acero ¿Vale? Y este que nos va a dar Pues nada Tiempo al apuntar con la mira, obviamente Resistencia al extenecimiento Que supongo que lo sabéis Pero es cuando te disparan Que no te pongas nervioso Que no te baile la mira Que la mantengas más rígida ¿No? Más fija Apuntar al echarse cuerpo a tierra Pues que apuntas más rápido Cuando te tumbes Y velocidad de movimiento al disparar La velocidad Nos va a penalizar Esto son las desventajas Tiempo de esprintar a disparar Y velocidad de movimiento al disparar Tiempo de esprintar a disparar Quiere decir Que es el tiempo que pasa Entre que nuestro soldado Estás a correr, ¿no? Vas corriendo Y con el arma en el lado, ¿no? Corriendo Pues el momento que puse al gatillo El tiempo que tarda Entre que el tío deja de correr Vale, empuña el arma Y entonces dispara desde la cadera Ojo, ¿eh? Eso es tiempo de esprintar a disparar Entonces aquí nos penaliza un 15% Y eso lo vamos a solucionar Con esta culata Que nos va a dar Aparte de velocidad Apuntada al andar También nos va a dar tiempo De esprintar a disparar Que parece que no Pero muchas veces Cuando vas corriendo Te cruzas con enemigos Y entonces está bien Empezar ya a disparar Desde la cadera Y luego ya ponen la mira O sea, lo haces incluso automático Entonces si ya estás disparando Tienes una pequeñita ventaja Tampoco mucha Pero bueno, algo llevas ¿Vale? Entonces pues eso La putadilla Que te va a dar precisión Al disparar de la cadera Te quita un 30% Pero bueno Tampoco Yo he matado con este desde cadera Y va bastante bien La verdad ¿Que no os gusta la culata Y sois de poner Otro tipo de De accesorio? Pues yo que sé Podéis ponerle una bocacha Ya sea un silenciador O el compensador Para compensar aún más El retroceso vertical O incluso Si queréis una mira Eso ya jugáis vosotros Con lo que queráis Pero lo que es el cañón El acople Y el cargador Y el mango Yo los dejaría ¿Vale? Así tal cual La culata está bien así Pero ya digo Esto si Para gustos los colores ¿Vale? Pues ya me diréis En los comentarios Que tal os parece la clase Si la probáis Si le hacéis alguna variante Y demás Ya os digo Que yo por lo menos La veo bastante Bastante bien Y que Y mata Pero vamos Muy cheta Muy cheta Aparte que me encanta Que la K47 K47 Por fin Y este nunca Los duty otra vez Medianamente decente Y nada Lo de siempre Os dejo por aquí Una gameplay Y si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribiros Para más contenido Y nos vemos en el próximo Por cierto En la descripción Dejaré el enlace Si os he dicho ¿Vale? Venga Adiós Esforzaos más o ateneos a las consecuencias Avión espía enemigo inquilino Paquete de ayuda enemigo encima Múltiples espía hostiles detectados Múltiples contactos con aviones espía enemigos Avión de contraespionaje enemigo en camino Múltiples aviones espía hostiles detectados DISTURSE như datsee DISTURSE FRAihen ster tell DISTURSE TAUSA lerde DISTURSE DISTURSE Gracias por ver el video.